En el caso de los agentes del Estado de procesados por hechos relacionados con el conflicto, el Ministerio de Defensa ha solicitado la libertad de 1.072 militares o policías. A la fecha, solo dos han recuperado la libertad. Quien realmente tiene la competencia para conceder esa libertad transitoria, condicionada, que es de carácter temporal, es únicamente estos jueces de ejecución de penas. De los guerrilleros de las FARC, que coinciden en los listados de la guerrilla y el gobierno, los abogados han solicitado 724 libertades, de las cuales 512 continúan en los despachos de los jueces. Lo que estamos pidiendo es celeridad a la rama judicial con las amnistías y celeridad al INPEC con los traslados, pero como la gente no está en funcionamiento deben ser excarcelados y llevarnos a la zona veredal. Las FARC advierten que esta demora puede generar un retraso en el cronograma de dejación de armas. Gracias. 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 Gracias.